Abecedario genético más amplio científicos del Instituto de Investigación Scripps de Estados Unidos logró diseñar una bacteria E. coli que contiene material genético extra. Este avance abrió la puerta a la posibilidad de añadir nuevas letras al ADN, para así producir bacterias artificiales capaces de sintetizar medicinas o incluso producir combustibles. La revista Muy Interesante de España elaboró un listado con los mayores avances que la ciencia consiguió durante este año, entre los cuales se encuentra uno ocurrido en Chile. Detección del cáncer Los esfuerzos por el desarrollo de un tratamiento inmunitario contra el cáncer, como el de la oncóloga estadounidense Susanne Topalian, se suman a los esfuerzos por sistemas basados en nanotecnología, entre otros, que ofrecen un límite de detección 10 millones de veces más sensible que los métodos actuales y una tasa de error de 2 cada 10.000 ensayos. Células Madres Sintéticas Un nuevo método para cultivar células madres sin la necesidad de usar proteínas animales o cultivando otras células humanas, es otro de los hitos científicos de este 2014. Este avance abre las puertas de la esperanza a miles de personas en el mundo que sufren enfermedades como el Parkinson, la diabetes, enfermedades del corazón, entre otras. Chips que imitan el cerebro IVM presentó en el mes de agosto el chip TrueNorth, un dispositivo del tamaño de una estampilla que intenta imitar el funcionamiento del cerebro humano. El chip cuenta con una red de 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. El dispositivo funciona emulando el hemisferio derecho del cerebro. Controlar genes con la mente investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, Suiza, y de un método de regulación genética que, mediante ondas cerebrales, es capaz de controlar la conversión de genes en proteínas. Este tipo de implante podría ayudar a combatir enfermedades neurológicas como la epilepsia. Evolución de dinosaurios a aves Un equipo internacional de investigadores elaboró el árbol de la vida aviar más completo conocido hasta la fecha. Los científicos descubrieron que ciertos linajes de dinosaurios desarrollaron cuerpos pequeños y ligeros que evolucionaron hacia varios tipos de aves, sobreviviendo así a la gran extinción del Cretácico o Paleógeno hace casi 65 millones de años. Nacimiento de un planeta el telescopio ALMA, ubicado en el norte de Chile, consiguió que pudiéramos descubrir casi en directo el proceso de formación de los planetas. Una joven estrella, Ectolitros Tauri, situada a unos 450 años luz de la Tierra en la constelación de Taurus, rodeada por una nube de polvo y anillos concéntricos brillantes, reveló que los planetas podrían formarse mucho más rápido de lo que se pensaba. Manipular los recuerdos Un equipo de científicos del Centro de Neurociencias de la Universidad de California, Estados Unidos, logró eliminar por completo recuerdos específicos en ratones empleando la luz. Concretamente, se utilizó una técnica llamada octogenética, que se basa en hacer incidir luz sobre las neuronas, entre otros tejidos vivos, para controlarlas. Lucha contra el ébola Ya el 2014 conocimos el peor brote de ébola de la historia. Con más de 7.000 muertos y 19.000 casos de contagio según la Organización Mundial de la Salud, esta epidemia, que ha afectado principalmente al continente africano, ha supuesto un suceso sin precedentes. La labor de centenares de voluntarios ha permitido frenar en la medida de lo posible el avance de este virus. Misión Rosetta como una hazaña impresionante, es considerado en el mundo científico el aterrizaje de la sonda robótica Philae en el cometa 67P-Churjumov-Gerasimenkona. Tras despegar de la Tierra en 2004, la nave Rosetta alcanzó al cometa en agosto de este año, enviando finalmente la cápsula Philae con objeto de aterrizar en su superficie para analizar minuciosamente el cometa y sus características, para así obtener pistas del origen de nuestro sistema solar. ¡Suscríbete al canal!